Sí, de eso un poco se trata y creo que justamente ahí la sinergia que se da entre el INTA y la empresa privada que está más acostumbrada justamente a llevar adelante lo que es el registro de productos nuevos, lo que es el trabajo bajo buenas prácticas de manufactura y demás, ha permitido que las cosas que nosotros podemos desarrollar, investigar, rápidamente sean adaptables a las necesidades de ese registro y de ese mercado y sean ya pensadas desde su génesis para que sea mucho más rápido y mucho más fácil ese proceso. Y la idea es que claramente se haga como una especie de proceso de círculo virtuoso donde cada vez podamos hacerlo más rápido, generar nuevas ideas, probarlas y llevarlas al mercado más rápido gracias a esta concepción de poder tener dos jugadores que conocen también sus canchas, como el INTA y la empresa privada.